Buenas noches, el Premio Nacional de Teatro 2021 fue dado a conocer en la tarde de este viernes. El jurado, integrado por prestigiosos creadores del panorama escénico de la isla, luego de evaluar las propuestas recibidas de 57 instituciones y personalidades de nuestra cultura, decidió reconocer a un destacado artista santiaguero. El Premio Nacional de Teatro 2021 lleva el nombre de Dagoberto Gainza. Otorgarle este galardón significa reconocer una trayectoria artística de más de 50 años. Se trata de una figura que desde su natal, Santiago de Cuba, ha vivido para nuestra escena. Tras conocer la noticia vía telefónica, el creador transmitió su alegría. Santiago y todos los teatristas que se presentan en esta provincia deben sentirse orgullosos. Porque un viejo de 81 años que ha defendido el teatro 54 años consecutivos sea el Premio Nacional de Teatro. Resumir la impronta de Dagoberto Gainza sería imposible a través de una nota informativa asignada por los tiempos del medio televisivo. Sus más de cinco décadas de trabajo sostenido dan una idea de lo mucho que ha hecho, de los lauros obtenidos, del respeto que le profesan los teatristas de todo el país, así como del cariño que ha sabido conquistar en su público. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La jornada del libro cubano desarrolló hoy un homenaje al centenario de Cintio Vitier, a quien está dedicado el evento. También se presentó el título Sombras de la Guerra Fría de Ernesto Limia, todo a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro. Con las palabras del narrador y ensayista Francisco López Sasha y de José Adrián Vitier, nieto del reconocido escritor cubano Cintio Vitier, se homenajeó la vida y obra del autor de lo cubano en la poesía. Como parte del tributo se transmitió también una semblanza de Fina García Marrús y su relación con Vitier tanto en la vida como en la literatura. En esta ocasión el espacio de Cuba Literaria con voz propia presentó el título Etiquetas por su autora Malena Salazar. Mientras, la presentación del libro Sombras de la Guerra Fría de Ernesto Limia, título que reflexiona sobre algunos de los sucesos más trascendentales de la política internacional del siglo XX, ocurrió en vivo y estuvo a cargo del periodista Pedro de la Hoz y del historiador Rafael Acosta de Arriba. El cierre de la jornada estuvo dedicado a Miguel Barnett con una emisión de América en la Casa de lectura de poesía. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.